...todo mi gestión hago a través de herramientas tecnológicas, Milú. Así estoy a la orden para hacer cualquier pregunta que tú requieras. Listo. Ahora voy a empezar. ¿Tienes nombre completo? Ya, soy Gloria Beatriz. Son mis dos nombres y mis dos apellidos es Campos Villarroel. Ya, ya, soy de Santa Clara. Ok, chévere. Ya, ¿el año en el que naciste? En 1961. En el 61, ponga Milú. ¿En qué ciudad naciste? En la, póngale en la ciudad de, no es ciudad porque tengo registrado el cantón Pelileo. Así está registrado mi vida. Pertenece, pertenece, claro, a la provincia de Tungurahua. Ya. A la ciudad de Ambato porque, claro, la ciudad de Ambato tiene varios cantones. Entre ellos está Pelileo. Ya. ¿A la escuela que fuiste? La escuela que yo estudié se llama 12 de octubre. Escuela fiscal 12 de octubre. ¿En Ambato? No, este queda en una parroquia. Ya. ¿En el colegio que fuiste? Colegio, estuve en dos, pero podrías registrar en donde me gradué, que es el colegio Ambato. De la ciudad de Ambato. Bueno, ya, ¿a la universidad que fuiste? Tengo un primer título en la Politécnica Nacional. Luego estudié otra carrera en la Universidad Católica. Y, en posgrados estudié en la Universidad Católica y en la ESPE. Y, bueno, no creo que haga falta registrar. Por ejemplo, tengo un posgrado también que realicé en el Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tan difícil fue tu carrera? A un principio en la Politécnica Nacional, sí se me hizo bastante difícil las asignaturas de la física y la matemática, porque venía de un colegio de provincia. Y esa fue la principal dificultad. Pero, al segundo nivel ya estuve como nivelada ya. El primer nivel de Prepo fue el más complejo, pero ya pues en el segundo ya uno va cogiendo el ritmo y ya se me iba siendo menos complicado. ¿Qué cada uno estudiaste? Primero estudié una tecnología en computación e informática. Luego saqué ya la ingeniería en sistemas y computación. Luego saqué una ingeniería en finanzas, por eso tengo la doble formación, que es la parte financiera y la parte tecnológica. Y una ingeniería en procesos, pero la carrera principal mía es la de sistemas. ¿Tuviste becas? Sí, 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 sí. Tuve beca desde el colegio. Tuve beca en la ESPE, por ejemplo. Tuve beca en la Católica también. En la Politécnica Nacional no, porque es una institución pública donde el valor no es mayor y ahí no hay becas. Entonces eres buena estudiante. Cuando uno escoge una carrera técnica de ingeniería, toca esforzarse, porque las materias, por su naturaleza, son muy exigidas. Hay una buena dosis de matemáticas, álgebra, cálculo, física, geometría, trigonometría. Entonces al ser asignaturas un poquito fuerte, creo que todos los estudiantes que nos sometemos a estas carreras estamos obligados a dedicarse. Creo yo, ese es el punto. ¿Cómo se usaban las herramientas tecnológicas en este tiempo? Interesante pregunta, Lucianita. Cuando yo estudié en la Politécnica, por supuesto no teníamos las facilidades que hoy tenemos, Lucianita. Hoy, ustedes, por ejemplo, que nacieron con la tecnología, es muy nato y muy natural el uso del Internet, el uso de herramientas de manejo de audios, multimedia, videos. En esa época no teníamos estas facilidades. Por ejemplo, cuando yo aprendí a programar, utilizábamos lectores, codificadores, lectores magnéticos, que eran unos equipos bien grandes. Solo para codificar las instrucciones, utilizábamos codificadores grandes que teníamos que teclear para que perfore unas tarjetas. Luego esas tarjetas se introducía en una máquina llamada lectora de tarjetas. Leía las tarjetas, convertía en instrucciones y recién ahí se grababa en la memoria del computador para que el computador procese. Es decir, procesos un poco más largos, tediosos, con equipos de computación muchísimos más grandes de los que hoy tenemos. Equipos que hacían mucho ruido, que necesitaban tener espacios grandes, con refrigeración inclusive, para que los equipos funcionen. Ahora nosotros tenemos en una tablet, en una portátil, en el teléfono, que son equipos pequeños, mayores funcionalidades que esos equipos grandes. Porque te cuento, Lucianita, que con el avance tecnológico, ahora se va más a la nanotecnología. Que en chips pequeñitos, en dispositivos pequeñitos, ahora se tienen funcionalidades más complejas y más completas. A que antes teníamos equipos muy grandes y que hacían procesos muy, muy específicos. Entonces, la brecha o la diferencia es gigante, Lucianita, a lo que se tiene ahora. ¿Por qué decidiste estudiar sistemas? Siempre, cuando yo estuve en el colegio, te cuento que yo el ciclo básico de donde yo nací, yo salí de 11 años. Dejé de vivir con mis padres de 11 años porque mi padre decidió poner en un colegio interno en el oriente. En una ciudad, en una ciudad que se llama Archidona. Ahí estudié tres años, viví ahí, viví, te cuento. Entonces, ahí teníamos cuatro monjitas italianas y una de ellas tenía un computador que trajo de Italia. Que en el país todavía nadie tenía. Y me llamó mucho la atención porque ella podía sumar, podía restar, multiplicar y dividir en ese computador. Y ella me decía que si ella supiera, en ese computador podría hacer más cosas. Que hay que estudiar para hacer más cosas en el computador. Entonces, como que me fue naciendo esa curiosidad de que qué más se puede hacer en un computador. Porque ella decía, ¿te imaginas que tú puedes ordenar al computador que haga lo que tú quieras? Entonces, esa frase me llamó tanto la atención que dije, eso hay que estudiar para poder ordenar a los computadores. Mi idea inicial, te cuento que fue esa. Quiero aprender para ordenar a los computadores. ¿Te imaginas esa idea, Lucianita? Pero bueno, así fue bien interesante como nació mi interés por el hecho de querer ordenar a los computadores. Y bueno, como en ese colegio que estudié no había física, matemáticas. Solamente había la parte social y todo lo demás. Por eso mi papá me sacó al colegio de la ciudad de Ambato. Y ahí estudié, pues, física, matemáticas. Y entonces ya conocí un poquito más de lo que era programar, por ejemplo. Lo que era desarrollar un sistema. Aunque conceptos muy, muy ligeros, Lucianita. Porque ahí nadie todavía desarrollaba sistemas de información. Pero sí, así nació. O sea, realmente fue por inducción de donde estudié. Ajá. ¿Dónde trabajas? Actualmente me dedico a lo que es docencia. Sin embargo, pues, que a lo largo de mi vida he desarrollado mucho software. He desarrollado software. He diseñado base de datos. Porque en la docencia yo dicto estas carreras técnicas. Por ejemplo, yo enseño cómo diseñar y crear base de datos. Cómo hacer todo lo que es análisis de datos. Estructura de datos. Programación. En ciertas carreras. Pero también dicto la otra parte de mi otra formación. Dicto análisis financiero. Planificación estratégica. Mejoramiento de procesos. Gestión de proyectos. Entonces, yo amo lo que yo hago, Lucianita. Y este mensaje de pronto te doy a ti. Aunque eres una niña todavía. Pero escoger o aprender algo que realmente te gusta. Hace que tú seas feliz haciendo eso. Porque amas. Porque te gusta. Porque te encanta. A mí me encanta muchísimo. Me apasiona mucho lo que yo hago. Y me encanta enseñar. Por eso es que en los últimos años me he dedicado a la docencia. Me encanta enseñar. Y ahora enseño en dos universidades. En la Universidad Católica. y en la Universidad de las Fuerzas Armadas. ESPE. ¿Cuántos años trabajas hoy? Qué buena pregunta. Realmente yo ya tengo varios años de edad. Y en la Universidad Católica estoy cumpliendo en este año 37 años de trabajo. Porque mientras empecé a estudiar en la Politécnica. Yo ya empecé a trabajar en la Universidad Católica. Fíjate que todavía no sabía bien programar. Todavía casi nada. Pero entré a trabajar en la Católica como digitando datos, codificando datos. Porque salió un anuncio en el comercio. Me acuerdo en ese entonces que necesitaban gente que codifique. Y yo me fui. A pesar de que recién estaba estudiando. Y unas horitas sí me contrataron. Y te cuento que desde ahí me quedé. Me quedé. Luego aprendí a programar. Pidieron que me quede programando. Programé varios años. Luego fui ascendiendo. En la Universidad de pasado. Creo yo por todos los cargos. Te cuento. He sido directora de áreas. Jefes de áreas. En los últimos años. Hasta hace dos años. Fui la planificadora estratégica de la universidad. Donde hicimos cosas medio interesantes. Como cambiar la imagen. Desde espacios físicos. Un montón de cosas interesantes. Pero siempre he estado vinculada también con la docencia. Y también ha sido bien interesante. Te cuento que en mi carrera. Cuando yo recién me gradué. No habían muchos profesionales. Éramos extremadamente demandados. Los profesionales que recién nos graduábamos en computación. No habían tantos como ahora. Entonces trabajábamos en una y en otra parte. Yo he tenido oportunidades de trabajar. Hasta en tres y cuatro trabajos a la vez. ¿Por qué? Porque había demanda. Inclusive un año yo saqué licencia sin sueldo en la universidad católica. Porque trabajé en una minera extranjera. Trabajé en fuerzas armadas. Trabajé en banco. Sí, la verdad que a mí, gracias a Dios, digo yo, y tal vez a la dedicación también, me ha ido bastante bien. También trabajé en un proyecto bancario como miembro asesor de Naciones Unidas. Me fue bastante bien ahí. Casi nueve años. He trabajado en diferentes frentes. En empresas públicas y privadas. En empresas pequeñas y en empresas grandes. Pero siempre estuve vinculada a la universidad católica. Siempre. O sacaba licencia sin sueldo. O cambiaba mi modalidad de trabajo. A trabajar solo unas horitas. Y luego trabajaba en otras empresas. Antes como que esto era más fácil porque quizá no habíamos tantos profesionales de sistemas como ahora hay. Ahora habemos muchísimos porque todas las universidades ya tienen esta carrera, claro. Eso, mi Lucianita. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Qué bonita pregunta. Disfruto mucho de poder manejar herramientas de tecnología. Conozco muchísimas herramientas. Y fíjate que es una carrera que uno nunca deja de aprender. Como siempre mis hijos dicen que toda la vida me han visto estudiar. Pero es por esa necesidad de siempre estar actualizada. Porque, Lucianita, cuando uno enseña, tienes que estar siempre con el conocimiento de vanguardia. Con el conocimiento de punta. Porque así es la tecnología. Mira que ahora en pandemia el mundo está sobre las ruedas de tecnología. Todo es a base de tecnología. Inclusive una tiendita de una floristería, una tiendita pequeña, ahora tuvo que implementar algo de tecnología para vender por redes sociales. Porque la gente ya no va masivamente en forma física o presencial a adquirir sus productos. Entonces, todo está a base de tecnología. Se hace análisis masivos de información. Pero así, información gigante. En forma masiva, justamente. Eso es la palabra. Y hay nuevas tecnologías. Algo que se llama Big Data, por ejemplo. Es un poco nuevo en nuestro país. Sin embargo, en otros países ya se maneja. Y justamente yo seguí una maestría en una universidad europea. Esta recién nomás. Este se llama Big Data. Herramientas nuevas. Entonces, a mí me apasiona eso. De estar aprendiendo todo lo nuevo. Por ejemplo, ahora hemos aprendido mucho más de lo que sabíamos. Todo lo que es enseñar virtualmente. Pero no solo enseñar a través de una pantalla, sino a través de herramientas. Por ejemplo, e-learning, plataformas virtuales, los MOOC. Los MOOC son cursos masivos. MOOC es Massive Open Course. Cursos masivos y abiertos. Pero hay que saber manejar las herramientas. Entonces, todo eso manejamos. Hay nuevos lenguajes de programación cada vez. Y más fáciles y más completos. Que ya vienen armados para uno coger y usar. Pero hay que saber utilizar. Hay nuevos motores de base de datos que tiene que uno utilizar. Y en herramientas nuevas hay todo el tiempo. Todo el tiempo, Lucianita. Es decir, si yo no me actualizaría unos seis meses. Entonces, créeme, Lucianita, que estuviera tan desactualizada como que no he estudiado unos tres o cuatro años. Porque la tecnología avanza a pasos gigantes. Todo avanza a pasos gigantes. Pero es justamente por el avance tecnológico. ¿Cuál es el pilar fundamental del avance tecnológico, Lucianita? La gran maravilla que tenemos del internet. Y eso hace que la tecnología esté, pero desarrollándose a pasos bien grandes. Ajá. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas usas? Ahí hay que un poquito diferenciar los ámbitos. ¿Qué herramientas tecnológicas uso para la enseñanza? ¿Qué herramientas tecnológicas uso para el desarrollo de software? Pero voy a resumir. Las herramientas tecnológicas didácticas que utilizamos son plataformas virtuales como el Moodle, por ejemplo. Moodle. Se escribe M-O-E-D-L-E. El Moodle, ¿no? Esa es una herramienta de e-learning bastante buena. En donde creamos nuestras propias clases virtuales. Nuestros propios materiales académicos. Nuestros propios videos. Y son cursos que permiten no necesariamente enseñar ese momento, sino que están en internet y pueden todo el tiempo aprender. Uso también herramientas adecuadas para los webinars. Tengo algunos webinars que son explicaciones específicas de temas de las asignaturas que yo enseño. Entonces, estas herramientas son exclusivamente para la docencia. Pero herramientas para, por ejemplo, desarrollo de software, ahí hay muchísimas. Pero los que más utilizo son, por ejemplo, de bases de datos utilizo el SQL Server. Se escribe SQL Server. Y Oracle. Oracle también uso. Uso lenguajes de programación como el PHP. El Visual Studio. Y para Big Data utilizo Mongo. Mongo es una base de datos nuevísima. No saben muchas personas Mongo. Yo tuve que aprender para análisis de datos justamente. Pero, en fin, hay un montón de herramientas que uno tiene que manejar. Por ejemplo, cuando vas a hacer análisis estadístico, hay otro tipo de herramientas como el SPSS, como Power BI. Como, bueno, un montón de herramientas que nos toca utilizar, Lucianita, porque cuando uno está dentro de la carrera de tecnología, a menos que te dediques solo a desarrollar software, capaz que solo tienes que aprender herramientas de desarrollo. Pero cuando uno está enseñando, tienes que aprender herramientas complementarias a las asignaturas que tú enseñas. Entonces, sí, sí, sí utilizo varias herramientas. Ajá. ¿Cómo cambió el uso de las herramientas tecnológicas con la pandemia? ¿Qué buena pregunta, Lucianita? Yo ya te había empezado a comentar que el mundo cambió con pandemia. Las empresas tuvieron que innovarse. Tuvieron que utilizar la tecnología. Aprovechando justamente esta gran facilidad que tenemos de Internet. Internet sabemos que es un espacio que encontramos todo tipo de información. E Internet, a través de Internet, tenemos una variedad de redes sociales. Yo trato de utilizar las redes sociales un poquito más profesionales. No necesariamente redes como Facebook, como WhatsApp, como Twitter, que de pronto son redes sociales un poquito más sociales para comunicarse, para subir fotos. Pero hay otras redes que son ya más profesionales. Yo, por ejemplo, uso esas, ¿no? Pandemia ha hecho que el desarrollo tecnológico la hayamos tenido en un año, lo que probablemente hubiéramos tenido en cinco años. Eso es una gran verdad. Porque las empresas desarrolladoras de software han desarrollado muchísimas más herramientas para dar facilidad a las empresas que usen las herramientas. Les ayude mucho, por ejemplo, D2 en todo lo que es e-commerce. El e-commerce que es el comercio electrónico. Si una tienda no ofrece productos virtuales, definitivamente está, digo yo, en desigualdad de competencia con las empresas que ya tienen el e-commerce. Entonces, ha tenido que mover, las empresas han tenido que ser más competitivas, han tenido que actualizar sus plataformas tecnológicas para poder ser competitivas. Porque la pandemia hoy usa en todo aspecto la tecnología. Desde lo que ahorita estamos interactuando entre las dos, es una reunión virtual que nos estamos mirando, conversando, sintiéndonos inclusive. Es por pandemia. Antes muy raro se utilizaba una conferencia virtual cuando alguna persona no podía viajar, cuando las distancias eran extremadamente grandes. Pero ahora por pandemia es una herramienta muy común, muy común. Y lo bueno es que ciertos segmentos de la población que antes no estaban relacionados con la tecnología, ahora lo están. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, los casos de los juicios, que si va una señora de algún barrio bastante popular, que no tiene mucho la tecnología o no entiende o no la usa, pero ahora tiene que estar en un juicio virtual. Entonces, ella tiene que descargar el programa en su teléfono. Si no tiene teléfono, pedir prestado un teléfono y conectarse a través de un teléfono y estar en ese caso de ella que está, puede ser un caso de juicio, un caso de cualquier situación. Fíjate que eso es lo que ha hecho la pandemia, el masificar el uso de la tecnología y el que todas las empresas usen la tecnología para sus ventas, para enseñanza, para reuniones de trabajo. Es decir, está en todo, Lucianita. En la parte de academia, en la parte de investigación y en la parte de vinculación con la sociedad. ¿Crees que ahora los estudiantes aprenden más o no? Híjole, Lucianita, yo tengo ya mi propia percepción. Yo veo que hay una gran desventaja dependiendo de los niveles. Entonces, mira, vamos al nivel básico primario. En familias que tienen un nivel de conocimiento, un nivel de formación bueno, un nivel bueno para mí es el que tengas la educación en la universidad, por ejemplo. Esos hijos están bastante bien. ¿Por qué? Porque tienen una guía en casa. Como ustedes. Ustedes, por ejemplo, para ustedes ha sido muy fácil insertar en clases virtuales. ¿Por qué? Porque tienen a papá y mamá que también manejan la tecnología y les guían para que puedan conectarse o si es que algún inconveniente tienen. O si es que no funciona en una computadora, de pronto me conecto en otra o en el teléfono. Pero vayamos a extractos sociales económicos bajos, esto no existe. Conocemos, de acuerdo a un estudio que hicimos en una universidad, que hay familias de escasos recursos que son tres, cuatro y cinco hijos que manejan un teléfono y que se conecta media horita a un niño, deja de recibir clases para que el otro niño conecte la otra media horita o una horita y así en el día. Entonces, el nivel de aprendizaje es mínimo, por este aspecto, por este aspecto de no tener la disponibilidad tecnológica en casa y no tener la guía de padres que tengan la formación adecuada para que les guíen a los estudiantes. Ha sido el primer problema para que no sea un aprendizaje adecuado. Segundo, y ahí yendo un poquito más de otro nivel, por ejemplo, en la adolescencia, yo veo que, repito, el estudio que hemos hecho muestra que el adolescente se distrae muchísimo. Se distrae mucho, aparentemente está conectado, pero no está atendiendo clases. Está en el celular, en redes sociales, está conversando, está comiendo, está haciendo cualquier cosa. No hay un aprovechamiento 100%. ¿Por qué? Porque tampoco hay una guía en casa. Fíjate que hay familias que el padre y la madre salen a trabajar y el joven o el niño, inclusive, queda solo en casa con el computador. Entonces, no hay garantía de que se conectó, de que sí atendió la clase. Entonces, no hay un aprovechamiento 100%, sea porque económicamente no tienen las facilidades de equipos en casa o sea porque están solos y no existe la guía y hay muchísima distracción. Y en la universidad donde yo enseño, aunque no lo creas, también existe este porcentaje de falta de aprovechamiento al 100%. A pesar de que la experiencia a uno le va dando, por ejemplo, yo no doy una clase si es que todos no están visibles. Para mí tienen que estar visibles. Y tengo ciertas estrategias como, por ejemplo, cuando están en un examen, yo hago que la cámara pongan entre el rostro y de la persona y lo que están trabajando. Lo que están trabajando y hago grabar. Hago que su trabajo graben y expliquen. Por ejemplo, si digo vamos a diseñar una base de datos porque yo enseño una de las asignaturas base de datos. Yo digo que hable lo que él va haciendo. Modelo la base de datos, creo la base de datos, ingreso base de datos y entonces él va demostrando las instrucciones que hace y va hablando. Esto ha hecho que yo haya logrado el 100% del rendimiento. Quizá no el 100%, un 90% del rendimiento. Pero no pasa en todas las asignaturas. El joven universitario también se distrae fácil. Se cansa, se cansa. Así como un niño. Imagínate que un niño esté como tú. Si yo te pongo frente al computador a las 7 de la mañana y te levantas a la 1 de la tarde, no vas a aguantar, Lucianita. Tienes que tener espacios de recreación, de levantar, de servirte algo, una fruta, tomar agua, mover las piernas, caminar, un poquito la cabeza, desconectarte del computador. De hecho, esto también es otro factor que hace que el niño y el joven no aproveche el 100%. Se cansa. ¿Sí? Pues yo sí veo que el nivel de aprendizaje, sobre todo en la primaria y colegio, ha bajado, Lucianita. Ha bajado. Y te cuento un dato, que antes de empezar este periodo académico, hicimos reunión de los colegas. Y les escuché a mis colegas que dan asignaturas a los primeros niveles que entran del colegio. Yo doy a los que están en octavo, noveno, doy a niveles superiores. Pero estos colegas decían que en este último semestre, los dos últimos semestres, perdón, de todo este año de pandemia, vinieron de colegios con escasísimos conocimientos, Milú. ¿Por qué? Porque fueron los que se graduaron en pandemia. La primera promoción como que sí estuvo bastante bien porque solo pasó un año. Pero ahorita ya vamos por un segundo año y el nivel va bajando. Y cómo lo medimos es en el rendimiento en la universidad. No saben cosas básicas, por ejemplo, de física, de matemáticas. Cosas básicas no saben. Y el profesor en la universidad tiene que estar enseñando como en el colegio. Entonces, lamentablemente, por los factores que te explicaba, que pueden ser niveles sociales, niveles económicos, niveles ya propios del comportamiento de los jóvenes, no hay un aprovechamiento. Se cansa, se distrae fácilmente porque está conectado a un computador. Y en el computador es fácil empezar a ver videos, empezar a ver el fútbol, empezar a ver o a jugar. En fin. Si tuvieras que escoger otra vez estudiar, ¿qué estudiarías? Te cuento, Lucianita. Si tuviera que volver a escoger mi profesión, la volvería a escoger esta profesión. Es hermosa. Se puede hacer muchísimas cosas. El mundo gira a través de la gestión, del manejo de la información. Todo ahora es datos, Lucianita. Todo es datos, todo es información. Y el hecho que una persona pueda manejar herramientas para manejar de diferentes formas de esos datos, es una ventaja enorme. Te cuento que en una empresa, por ejemplo, imagínate un banco. El Banco Pichincha, imagínate, el Banco Pichincha es uno de los más grandes de nuestro país. El Banco Pichincha tiene muchas construcciones, el Banco Pichincha tiene mucho recurso humano, el Banco Pichincha tiene muchos bienes, muchos vehículos. En fin, el Banco Pichincha es fuerte económicamente. Pero ¿sabes cuál es lo más importante que el Banco Pichincha tiene? Datos. La información, Lucianita, la información. Tiene información de todos los clientes, tiene información de todo lo que sucede prácticamente en el sistema financiero del Ecuador y del mundo. Y eso se maneja con información. Entonces, para mí es una carrera súper importante, súper importante, bonita, interesante, que se está actualizando permanentemente. Sí, volvería a estudiar la misma carrera. No sé si tienes alguna otra pregunta. ¿Qué consejo le puedes dar a los estudiantes en pandemia? Interesante pregunta que me haces, Lucianita. Primero, mira, es una época donde no se puede salir de paseo, donde no se puede ir libremente a jugar un partido de fútbol o de básquet. Es una época, creo yo, de aprovechar el conocimiento, de alimentarse de conocimiento. Yo, eso es lo que les he dicho a mis hijos, por ejemplo, y trato de decir a mis estudiantes también, que el tiempo no dejen pasar sin aprender algo nuevo. Yo a los estudiantes, el mensaje que les doy es ese. No solo aprendan lo que el profesor enseña a través de las aulas virtuales, sino autoaprendan, autoinvestiguen. En internet tenemos tantas cosas que aprender, Lucianita. Si, por ejemplo, a ti te gusta el arte y tú empiezas a investigar arte, hay maravillas. Y prácticamente sin estudiar arte, solo con autoinvestigar, autoaprender, tú puedes llegar a ser una persona que manejas mucho el arte. Si a ti te gusta un curso de guitarra, te gusta tocar guitarra y ahora no podemos ir a un curso físicamente, presencialmente, a seguir el curso de guitarra. Hay cursos impresionantemente buenos que te enseñan milimétricamente cómo manejar la guitarra. Entonces, pienso yo, esta época, y yo sugiero y recomiendo a todos, es época de aprendizaje, de alimentarse de conocimiento, de no perder el tiempo. Si perfecto no puedo irme de paseo, no puedo irme a jugar un partido, no puedo ir a las reuniones, no puedo ir a bailar en la discoteca. Es época de aprender, complementar el aprendizaje de la escuela, del colegio, de la universidad. Y si a ti te gusta algo, por último, te gusta bordar, hay unos maravillosos cursos de cómo bordar, de cómo tejer, de cómo cocinar, de cómo hacer arte, de cómo pintar, de cómo tocar la guitarra, de todo. Entonces, pienso yo que es época, eso, de aprender. Yo a mis hijos les digo esto, miren este otro curso, y les estoy mandando, que yo sé que yo les canso, pero les digo, miren esto ahí, miren esto ahí, entra la universidad. Y otra cosa que te digo, Lucianita, desde casa, tú estudias en Europa, estudias en Estados Unidos, estudias en Japón, en cualquier parte. En cualquier parte, entonces hay que aprovechar. Y justamente por pandemia, muchos programas de enseñanza están en precios bien asequibles. Yo he tenido la oportunidad de certificarme últimamente en cosas que antes ni siquiera pensé. Y cursos muy baratos, uno, por ejemplo, libros, yo era, o soy media temática en comprar libros, siempre compraba libros. Y ahora compro libros digitales, un libro que costaba 200 dólares, ahora me cuesta 20 dólares. Es decir, el costo ha bajado para aprender, para recibir conocimiento. Entonces, es la época del conocimiento. Eso es importantísimo en esta época. Pero claro, el niño, el joven, quizá todavía no se da mucho cuenta. Y cuando pase esta época, quién sabe, va a decir, era de haber aprendido, era de haber aprovechado. Porque después ya vamos a entrar, así Dios, pienso yo, lo va a permitir, en un ritmo normal de vida agitada y todo lo demás. Que a lo mejor ya no voy a tener el tiempo de seguir tantos cursos como he podido seguir ahora. Entonces, es el conocimiento, la base, el conocimiento, Lucianita. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias. Gracias un montón. Y me ha gustado saber lo que tú haces con las herramientas tecnológicas. Ahora, ahora con lo que me dijiste, tenemos que seguir aprendiendo lo que queremos. Voy a seguir investigando sobre los delfinos, sobre los animales acuáticos. Perfecto, Lucianita. Me gustaría ser bióloga marina. Fíjate qué hermoso lo que me dices y me alegro un montón que lo poco que te he manifestado, que haya despertado ese tip de investigar. Te cuento que hay niños, conozco muy pocos niños y jóvenes investigadores. Y te cuento que, por ejemplo, ahora, por eso te felicito que tú estés en concursos y te animo a que sigas. Y autoaprende, aprende a ser didacta, Lucianita. El que tú aprendas por cuenta propia. Porque no todo se aprende en la sala de clase, sea presencial o sea virtual. No todo. No se alcanza un profesor a dar todo. Lo que te guste, sea autodidacta, investiga. Si hay un jovencito investigador, si este jovencito, esta niña como tú, te haces investigadora, te identifican en el colegio, en donde tú estés, que eres investigadora y te promocionan. Y te envían a grupos grandes e internacionales a que fortalezcas tu investigación y seas una investigadora más de proyectos grandes de investigación. Te animo a que sigas en esa línea. Eres una niña muy inteligente. Y si te gusta esta área, ándalo investigando. Hay mucho. Lo que sí te animo a seleccionar bien lo que investigas. Así como internet es una red muy buena que encontramos de excelente información, lamentablemente también existe información falsa. Por eso es que es bueno, por ejemplo, cuando tú vayas a investigar, uno normalmente, yo inclusive a los estudiantes digo, googleen, googleen, busquen en google. Pero no el google normal. Hay un google que se llama google academic. Entonces ahí hay cosas académicas, cosas formales que científicos hacen. O si tú quieres, por ejemplo, Lucianita, encontrar documentos de investigación de todo lo que es la vida marina, busca a nivel papers. Los papers son journals de científicos. De científicos que ya han hecho durante años un estudio y ya se tiene resultados. Entonces eso es lo que más sirve a cualquier videíto que por ahí alguien grabó así porque sí. Sigue adelante, desarrolla esa habilidad, esa, digo yo, ese gusanito de ser investigadora. ¿Cómo la desarrollas? Siendo autodidacta. Suponiendo que algún tema no entiendes al profesor, busca y fortalece tú sola ese tema. Solo así se desarrolla esa estrategia de ser autodidacta. Y de verdad, si es que tú ahora a tus nueve años empiezas siendo autodidáctica, vas a llegar a ser muy grande porque vas a ser investigadora. Mira que las universidades nos pagan por ser investigadoras. Nos pagan de verdad porque investigar no es fácil, no es fácil investigar. Hay que meterse en el tema, leer, 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 investigar, investigar, investigar y sacar algo nuevo o algo diferente. Y por eso te pagan, o sea, es hermoso. O sea, tú haces algo que te gusta y encima de eso hasta te pagan. Sí me entiendes, Lucianita. Entonces te animo a que sigas adelante. Te deseo muchos éxitos. Cualquier cosa yo me pongo a la orden. Lo poco que yo te pueda aportar. En realidad, la experiencia da mucho, Lucianita. Apóyate en las personas de experiencia. Por ejemplo, tu abuelito tiene muchísima experiencia. Tus papis. Entonces, créeme que la experiencia sí crea ciencia, de verdad. Porque uno se ha pasado por tantas cosas y esa experiencia es muy valedera. Entonces, apóyate, apóyate en los seres queridos que tú tienes alrededor. Quienes son los únicos que realmente te van a apoyar de verdad. Eso es lo que. Qué gusto. Para mí ha sido un gusto conversar contigo, Lucianita. A la orden.